Escoge lo que quieras de la casa A mi no mas me dejas el colchón De todo lo demás no quiero nada Si un día lo que pedí se me negó Un hijo que es la bendición del cielo Jamás lo concebiste y fue tu error Cuando te pusiste por tu hermoso cuerpo Tu hijo pudo mas que mi dolor Y todo por tu maldita belleza A ver cuanto te dura el corazón Cuando te vayas cierra bien la puerta No quiero que me roben mi colchón Escoge lo que quieras de la casa A mi no mas me dejas el colchón De todo lo demás no quiero nada Si un día lo que pedí se me negó Prefieres el divorcio que ser madre Si es lo que no tienes corazón En donde esta el amor que me juraste Me usaste y eso no tiene perdón Y todo por tu maldita belleza A ver cuanto te dura el corazón Cuando te vayas cierra bien la puerta No quiero que me roben mi colchón Y todo por tu maldita belleza Y todo por tu maldita belleza A ver cuanto te dura el corazón Cuando te vayas cierra bien la puerta No quiero que me roben mi colchón 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 Gracias por ver el video